Bueno, y por último, ya tenemos al ponente de casa, el doctor Iñaki Rodríguez Aguirreche. Nos va a hablar de la cuarta causa de baja visión del glaucoma, de los avances de la prevención y de la futura investigación. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, buenas tardes. Lo primero, obligado a agradecer a Ichiari Arantxa y también a Cristina la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí y compartir con los compañeros que he tenido previamente la posibilidad de comunicaros algo. Creo que voy a tener un rato para hablar, un poco menos de lo que pensaba, pero bueno, espero no acelerarme demasiado y dejar claras un poco las ideas. Voy a hablaros de un tema, del glaucoma, que es a lo que me dedico y sobre todo dentro del glaucoma de dos partes totalmente diferenciadas. Por un lado, la prevención del glaucoma y por otro lado, avances en la investigación del glaucoma. Bien, he oído mucho hablar de retina, el año de la retina, la asociación de retinosis pigmentaria, y yo me preguntaba, ¿y yo qué hago aquí? El glaucoma no es retina, ¿no? Pero realmente me he dado cuenta de que en parte sí es retina, porque si veis aquí, aquí tenéis varias imágenes, veis un corte de retina, veis un esquema y veis una imagen de OCT, y las células que forman el nervio óptico, que son las células ganglionares, van a ocupar las tres capas más internas de la retina. La plexiforme interna, que corresponde a las dendritas, las arborizaciones de las células ganglionares, la capa de los somas, de los núcleos de las células ganglionares, y la capa de los axones de las células ganglionares. Luego, bueno, podemos decir que el glaucoma es una parte de la retina. Bien, y voy a centrar un poco el tema, y esto pasaré un poco rápido, porque igual ya lo sabéis, pero bueno, el glaucoma se debe a un exceso en la presión intraocular. Este exceso en la presión intraocular se transmite a la pared interna del ojo, y ahí tenemos las células ganglionares, que por un doble mecanismo van muriendo, y cuando nos asomamos en el nervio óptico, vemos que la excavación del nervio aumenta por una pérdida de neuronas. Esto en la práctica se traduce en que el paciente tiene una pérdida progresiva de campo de visión, y esta pérdida del campo de visión es una pérdida irreversible. Las células que hemos perdido no podremos volver a tenerlas. ¿Cómo manejamos a estos pacientes con glaucoma? Bueno, pues lo que hacemos es medirles la presión intraocular de forma repetida, ver cómo funciona su nervio óptico, es decir, vamos a ver cuál es su campo visual, y vamos a medir el nervio óptico con el aparato que han comentado mis compañeros previamente, que es la OCT o tomografía óptica de coherencia. Es un poco tedioso, pero realmente en la práctica lo que hacemos es medir sucesivamente campos, OCTs, presiones intraoculares, para ver si nuestros pacientes están iguales o están progresando a lo largo del tiempo. Bien, ¿y cómo tratamos a estos pacientes? Por último, les bajaremos la presión intraocular, porque es lo único que ha demostrado que permite o bien enlentecer o bien frenar esta patología. Esto lo hacemos mediante una triple estrategia, bien mediante fármacos, y el 95% de nuestros pacientes son tratados con fármacos, bien mediante láser, y tenemos distintos tipos de láseres, y bien mediante cirugía, y tenemos distintos tipos de cirugía. Y aquí os pongo tres, pero realmente, básicamente, suelen ser drenajes del humor acuoso para que salga la pared del ojo y baje la presión intraocular. Bien, antes la doctora Sola de Figueroa hablaba de las causas de ceguera a nivel de España, pero yo esta diapositiva que os traigo es la de la OMS, que habla de las causas de ceguera a nivel mundial, y realmente el glaucoma, si vamos ya a una perspectiva más general, es la tercera causa de ceguera a nivel mundial, y las dos primeras veis ahí que es la catarata y los efectos refractivos no corregidos. Luego, el glaucoma a nivel del mundo da un mayor número de cegueras, digamos, que lo que hemos hablado previamente, y está por encima de la generación macular y la retinopatía diabética. O sea que es una enfermedad bastante importante. Aquí también es importante, pero aquí sería la cuarta causa de ceguera. Aquí en España, pues viene a ser más del 2% de la población. Además, lo que es importante es que estamos en un mundo en el que el envejecimiento es un problema muy importante. Pues bueno, la prevalencia del glaucoma aumenta con la edad. Y ahí veis cifras, por ejemplo, con 85 años, 7,3% de la población. Con 90 años, 10% de la población tiene glaucoma. Luego, es un problema de primer orden. Bien, venía a hablar de prevención y venía a hablar de investigación. Bueno, en primer lugar, de prevención, ¿qué se puede decir? Bueno, a nivel general, el glaucoma es una enfermedad crónica. Yo aquí me voy a referir sobre todo al glaucoma más frecuente en nuestro medio, que es el glaucoma crónico, no al glaucoma agudo, que es más frecuente en Asia, por ejemplo. A nivel general, si yo tengo una enfermedad crónica que empieza en un momento de mi vida, esta enfermedad, para prevenirla, puede hablar de prevención primaria, secundaria o terciaria. La primaria es aquella que se hace antes de que aparezca la enfermedad. Por ejemplo, las campañas antitabaco para evitar el cáncer del pulmón, las campañas vacunales, por ejemplo. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz de la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad, que es lo que vamos a hablar más en esta sesión. Y, por último, habrá una prevención terciaria, que es la rehabilitación, la cirugía destinada a paliar las secuelas. En principio, en este caso, en el caso del glaucoma, la prevención primaria sería cuál? Pues el diagnóstico genético. Lo que pasa es que esto hoy en día es ciencia ficción. Sabemos que es una enfermedad casi siempre genética, pero no sabemos cuáles son las mutaciones responsables de esta enfermedad. Luego, el diagnóstico genético lo dejamos a un lado. Tampoco voy a hablar de prevención terciaria en el glaucoma, porque en este curso voy a ver gente que sabe mucho más que yo de este tema y va a hablar sobre la baja visión y la discapacidad visual en el glaucoma, y no voy a hablar de ello. Sí que voy a hablar de prevención secundaria. ¿Cómo podemos hacer la prevención secundaria del glaucoma? Bueno, hay dos tipos de prevención secundaria, una prevención activa y una prevención pasiva. La activa sería aquella que realiza el propio paciente. Bueno, pues hoy en día un paciente puede hacer un autoexamen, digamos, para saber si tiene glaucoma o cómo va su glaucoma. Y en este sentido hay un aparato que es el Icare One, que permite hacer una autoautonometría de rebote y uno mismo puede medirse su presión intraocular. Y por otro lado, existe una aplicación que es gratis, que es disponible para tablets, en la cual uno se puede hacer una autoperimetría, que es la del Visual Philips y de George Kong. O sea, que realmente uno puede hacer una autoprevención del glaucoma. Pero la prevención más frecuente es la prevención pasiva. Y ahí tendríamos dos formas. La detención pasiva, es decir, ese paciente que va al médico y le dice, bueno, deme una cita con el oftalmólogo o que va a la óptica para ver si tengo glaucoma porque mi padre tuvo glaucoma. O la prevención, el cribado masivo, que es lo que conocemos como screening. Bien, voy a hablar un poco más acerca del screening. El screening, digamos, que es algo que se responsabiliza generalmente un gobierno a la hora de hacer campañas de financiación para prevenir una enfermedad o para diagnosticarla precozmente. Para que una enfermedad merezca la pena hacer un cribado masivo, tiene que cumplir una serie de criterios y esto es algo antiguo que fue acuñado en Ginebra en el año 69. Bueno, tiene que ser un problema sanitario importante y el glaucoma lo es. Tiene que tener una fase latente larga y detectable y el glaucoma la tiene. Es una enfermedad crónica progresiva. Tiene que haber métodos de screening y hoy en día yo creo que los tenemos. Tenemos muchos aparatos y podemos medir la presión intraocular. Esto es factible. El tratamiento tiene que ser eficaz y realmente está demostrado que si bajamos la presión intraocular frenamos o lentecemos el glaucoma. Tenemos que tener instalaciones y en esto también cumplimos. Pero yo creo que no cumplimos tanto en los últimos objetivos. Tenemos que saber cuál es la historia natural de esta patología y realmente de esto sabemos cosas pero no lo sabemos todo. Y luego lo último y más importante probablemente tiene que ser coste efectivo. Es decir, que merezca la pena gastar tanto dinero para diagnosticar glaucomas. En esto tendremos que aprender de otros países como por ejemplo los ingleses y los canadienses que me llama la atención que si tú te metes a la hora de analizar estudios de coste efectividad casi siempre llegas a estudios canadienses e ingleses. Y los ingleses tienen este estudio que es muy interesante que habla del coste efectividad de hacer un screening masivo en la población. Bueno, pues para hacer un screening cada 10 años en población de 40 años la prevalencia del glaucoma tendría que ser un 3-4% de la población para que mereciera la pena. Realmente hoy en día no estamos hablando de estas cifras de prevalencia. Luego, según este trabajo, realmente no es coste efectivo hacer un screening en masa. Pero si decimos, bueno, vamos a hacer un screening en grupos de riesgo. Vamos a hacerlo en gente con historia familiar o en gente de raza negra que equivale en el Reino Unido al 6% de la población. Bueno, pues ahí el screening sí sería coste efectivo. Y si, por ejemplo, extendemos estos grupos de riesgo a los miopes y a los diabéticos, bueno, estaríamos hablando del Reino Unido, 37% de la población, y ahí no sería coste efectivo. Realmente esto es importante porque el dinero no es... Los recursos no son ilimitados y tenemos que adaptar los recursos que tenemos a nuestras prioridades. No es lo mismo hacer un screening del cáncer de mama que hacer igual un screening de glaucoma. Y una última diapositiva en cuanto a la prevención. Ahí tenéis la historia natural del glaucoma. Tenéis el hipertenso ocular, la primera imagen, nervio óptico normal, campo visual normal. Tenéis un paciente con un glaucoma asintomático, tiene un campo afectado, pero el paciente todavía no lo nota. Este paciente con el paso del tiempo se hace sintomático y si llegáramos, si avanzara el tiempo, probablemente llegaría la ceguera. Esto es la teoría, pero esto no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes, por ejemplo, como os pongo aquí en el punto 2, que no siempre van a progresar. Yo tengo muchos pacientes en la consulta que les veo, les sigo viendo a lo largo de los años, no tienen la presión muy bien controlada y apenas progresan. ¿Por qué unos progresan tanto y otros no progresan? ¿Por qué unos van así y de repente caen en picado? Eso es algo que no sabemos de la historia natural del glaucoma. Otro problema del screening, el falso positivo, el sobrediagnóstico. Si yo tengo un aparato, por ejemplo, un OCT y un tonómetro y estoy diagnosticando a gente que no tiene glaucoma, le estoy diciendo, usted tiene glaucoma y tiene que tratarse, le estoy condenando, le estoy poniendo la espada de la mucle y si esa persona ya de por vida va a tener una enfermedad crónica. Yo he visto cantidad de gente tratada y que se vigila todos los años en el oftalmólogo que no tiene nada. Entonces, esto es algo muy importante. Y lo último, existen estudios epidemiológicos en nuestro medio, realmente para saber si merece la pena hacer el screening, os decía antes que tenemos que saber cuál es la prevalencia del glaucoma. ¿Hay alguien que haya hecho un estudio de este tipo, por ejemplo, en el País Vasco? No. A nivel de España, sí, pero muchas veces nos basamos en estudios realizados en otros países. Luego, como veis, está en entredicho, aunque queda mal decir esto en público, pero está en entredicho si merece la pena o no hacer screening en el glaucoma. Y un último trabajo que considero interesante, que es esto de NNS, es el número de personas que necesitas hacer screening para pillar un caso. Si hacemos screening en hipertensos oculares, tengo que ver 670 pacientes hipertensos oculares para pillar un glaucoma. Si voy a hacer un screening en pacientes que ya tienen glaucoma para saber cuál de ellos está empeorando, tendría que ver 235 pacientes para pillar una progresión, es decir, un paciente que está empeorando. Esto se basa en estudios realizados en Estados Unidos. Luego, como conclusión de este bloque, comentaros que según el Cochrane también y según la Asociación Mundial de Glaucoma, al menos en países desarrollados, no está justificado hacer un screening poblacional hoy en día, pero sí está justificado hacer campañas de información sobre grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo principales son la raza negra, la edad avanzada y la historia familiar del glaucoma. Bien, esto es lo que os quería comentar en cuanto a prevención del glaucoma. Y la segunda parte sería la investigación. Realmente, si algún… Bueno, hay un congreso que a mí me gusta ir y la verdad es que hace años que no voy, que es el congreso de Arbo, en el cual se habla más de investigación en oftalmología y en ciencias de la visión. Realmente, la mayoría de este congreso es retina y glaucoma. Realmente, la investigación en glaucoma es enorme, hay un montón de campos y la verdad es que es inabarcable para mí en tan poco tiempo. Y lo mismo ocurre con la investigación en la retina y probablemente sean los dos puntos más importantes de investigación en ciencias visuales. Bien, os voy a definir un poco, os voy a dividir la investigación en varias partes, en diagnóstico y en tratamiento y luego volveré a hablar un poco de células madre. ¿Esto realmente es investigación? Bueno, esto es un aparato que ha salido ya, que los retinólogos lo conocen mejor que yo, pero que tenemos que ir conociéndolo sobre la marcha. Y yo quería traeroslo aquí porque creo que es un aparato muy importante y lo va a ser en los próximos años, que es la angio-OCT. Hemos hablado antes de la OCT. La OCT hace múltiples cortes con una alta resolución de la retina mediante luz. Podemos reconstruir planos, hacer lo que es el OCT-ANFAS, que es hacer planos de la retina mediante estos cortes. Y realmente el aparato tiene tanta velocidad que es capaz de detectar el movimiento de las células sanguíneas. Y este movimiento lo puedes traducir en un dibujo del árbol vascular y del flujo sanguíneo de nuestra retina con esta reconstrucción ALFAS. Esto es muy útil para enfermedades vasculares de la retina, desde luego, más que para glaucoma, pero también hay trabajos que hablan en glaucoma. Y si os fijáis ahí en las imágenes de la izquierda, pues veis cómo ahí está el nervio óptico y ahí tenemos una zona con pérdida de fibras, esto que veis aquí, y esto se traduce en una pérdida de vasos en estos dos sectores. Entonces, claro, realmente aquí podríamos decir, bien, pero ¿se pierden vasos porque se pierden fibras o se pierden fibras porque se pierden vasos? Probablemente lo más lógico es que al perder las fibras también se pierda el soporte vascular. Pero bueno, esto es un tema bastante interesante. Y también en el lado derecho de la imagen se puede estudiar el riego profundo del nervio óptico, de las capas más profundas, cosa que antes no podíamos ver. O sea, que realmente hoy en día, mediante esta tecnología, se puede hacer una angiografía sin necesidad de inyección de contraste en un paciente. Y esto es algo que tiene mucha utilidad. Esto segundo que os pongo aquí ya es futuro, es la OCT con óptica adaptativa. ¿Qué es esto? Bueno, la óptica adaptativa está usada en astronomía y lo que consiste es en adaptar una serie de espejos deformables de lentes que son capaces de compensar las aberraciones ópticas de un sistema óptico. Entonces, en el ojo tenemos dos lentes que son la córnea del cristalino que nos provocan aberraciones ópticas. Si yo compenso las deformidades del sistema óptico del ojo con lentes especiales, podría aumentar la resolución de imagen de nuestro OCT. Y esto lo hace la óptica adaptativa. Y aquí veis una imagen de OCT espectral. Y aquí tenéis el OCT de óptica adaptativa enfocado en las capas más externas de la retina. Veis que la resolución de imagen es mucho mayor. Y aquí veis el enfoque en las capas internas de la retina. Y veis que la resolución también es mucho mayor. Esto, en modelos experimentales, dan imágenes tan espectaculares como estas que veis aquí. Aquí veis los fascículos de las células ganglionares dispuestos en la parte superior de la retina. Incluso aquí abajo podéis ver cómo, haciendo una reconstrucción anfas de este tipo de imágenes, por ejemplo, aquí tenéis una imagen de OCT espectral y aquí tenéis un fascículo de células ganglionares que no se ve en esta imagen y si se ve claramente en esta, incluso un vaso que se ve en esta imagen de OCT de óptica adaptativa que no se ve en esta imagen o apenas se intuye. Bueno, pues esto va a dar muchas más posibilidades diagnósticas en el futuro. En cuanto a tratamiento, ¿qué se puede contar? Bueno, en principio, el ojo funciona como un santuario. Es decir, el ojo tiene un montón de cubiertas, un montón de, digamos, de protecciones frente a una agresión externa. Por ejemplo, tenemos la lágrima, tenemos lo que llamamos la barrera hematoacuosa, la barrera hematorretiniana, el vitrio que decía la doctora Suárez antes, tenemos la esclera. El ojo tiene un montón de barreras que hacen que nosotros no podamos entrar dentro de él. Y son barreras que hacen que sea muy difícil entrar para un germen, por ejemplo, en el interior, pero también si yo quiero llegar al interior del ojo con un fármaco, me impiden a mí entrar. Entonces, en la práctica, ¿cómo podemos, cómo solemos hacer para solucionar este problema? Bueno, pues los retinólogos, es práctica habitual en ellos, realizan inyecciones repetidas de fármacos intracularmente. Claro, esto realmente, esto de pincharle a una persona en el ojo cada equis tiempo, a mí, personalmente, me parece un poco atraso. Entonces, una de las formas de solventar esto sería la terapia alergénica, como se comentaba antes, y otra serían los dispositivos de liberación controlada de fármacos. De estos ya tenemos uno, los retinólogos usan el Ozurdex, que suelta dexametasona intracularmente, pero ahí tenéis la casa Allergan, este dispositivo, que es un dispositivo de liberación de bimatoprost, que es un fármaco que lo que hace es una reducción de la presión intracular. Bueno, esto está en fase 3 y probablemente de aquí a unos meses podremos tener este dispositivo, que lo que hace es, durante unos meses, soltarnos un fármaco intracularmente. ¿Cuál es la pega de esto? Pues claro, este paciente tiene que ir al quirófano y le tenemos que inyectar este implante para que nos suelte ese fármaco en el interior del ojo. Pero bueno, yo considero que esto es algo muy interesante y constituye un avance. Y un segundo avance es una nueva familia de fármacos hipotensores oculares, que son los inhibidores de la roquinasa. Los inhibidores de la roquinasa ya vienen haciendo ruido desde hace años y son fármacos que bajan la presión intracular por un cuádruple mecanismo. Son los únicos que hacen este cuádruple mecanismo. Disminuyen la síntesis de humor acuoso, aumentan la liberación de humor acuoso por las dos vías, por la vía trabecular y por la vía UV escleral, por las dos vías que tenemos en condiciones normales y además nos bajan la presión venosa epiescleral. Si tenemos en cuenta que el humor acuoso desagua en las venas epiesclerales, si yo bajo la presión de las venas, estaré facilitando el drenaje del humor acuoso. Bien, pues ahí tenemos el Ropresa, que es un fármaco que de aquí a poco tiempo saldrá al mercado, y el Roclatan, que es la combinación de Ropresa y la Tanopros, que es el que fue el primero, la primera prostaglandina, que era el Salatal. Estos son fármacos prometedores, aunque su efecto hipotensor no es tan importante, según parece, como el de las prostaglandinas que tenemos hoy en día, pero es un fármaco más. Y luego quería traeros esto aquí, porque es un laboratorio español y realmente tiene mérito, la Casa Silentis, que está empleando los silenciadores de RNA en los beta bloqueantes. ¿Qué es un silenciador de RNA? Pues una molécula que lo que hace es que entra dentro de la célula y entra en el núcleo de la célula en el RNA, de forma que podemos tener fármacos que de una forma selectiva no actúan sobre el receptor extracelularmente, sino que actúan intracelularmente. Luego son fármacos más selectivos y con menos efectos secundarios. Bueno, pues de aquí a un tiempo también tenemos beta bloqueantes con silenciadores de RNA. Bien, y la última parte, y aquí me voy a repetir un poco las células madre, porque yo creo que la verdad que es un campo apasionante en la investigación y en esto me voy a repetir un poco lo que ha dicho el doctor Monés. Células madre, pues bueno, en el glaucoma, si ya es difícil regenerar la retina, imaginaos una célula que empieza en la retina y acaba en el sistema, o sea, acaba en la corteza del cuerpo geniculado lateral, una célula que hace un recorrido muy largo, pues realmente es todavía más complejo regenerar este tipo de célula. Esto sería un poco la regeneración en el glaucoma. Bueno, ya se ha dicho, las células madre tienen una capacidad autorreplicativa ilimitada, en teoría, pero tienen dos problemas, la inmunogenicidad, es decir, que pueden provocar un rechazo, y la carcinogénesis, es decir, si una célula prolifera de una forma ilimitada, eso es lo que conocemos en la práctica como una neoplasia, ¿no?, como un tumor. Bueno, antes se pensaba que había un solo tipo de células madre, pero se ha visto que, como ha dicho el doctor Monés, pues hay distintos tipos de células madre, desde las embrionarias, que son las más primitivas, pasando por las fetales a las células madre del adulto, es decir, nosotros en nuestro cuerpo tenemos células madre. Y de ahí se pasa a las células diferenciadas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de estos tipos de células? Bueno, las células madre embrionarias son totipotentes o pluripotentes, es decir, dan lugar a cualquier tipo de célula hija o a múltiples tipos de célula hija. Las fetales son pluripotentes y las del adulto van perdiendo capacidad potencial de generar células. De hecho, en el ojo tenemos las células madre limbares, que son las que regeneran la superficie ocular, la córnea, el epitelio córneal me refiero, y las células estentraveculares, que son las que regeneran el trabéculum. El trabéculum es, digamos, la red, el retículo por el cual se filtra el humor acuoso cuando sale del ojo y se dirige a las venas del humor acuoso. Bien, un avance muy importante fueron las células, las IPSC, que son las células inducidas, que esto valió el premio Nobel a estos dos autores en el año 2012, y lo que hicieron es, a partir del adulto, reprogramar las células, crear células inducidas que se comportan como células estén fetales, con lo cual, a partir de un adulto, realmente puedo tener células muy desdiferenciadas que puedan dar lugar a múltiples tipos de células hijas. Y esta es la línea probablemente más interesante en investigación en este campo. ¿Y cómo estamos en el glaucoma a este respecto? Bueno, pues en el glaucoma las células más importantes para nosotros son las células ganglionares, porque son las que forman el nervio óptico y las de soporte de estas células. Y ahí les pongo los oligodendrocitos y las células de Miller, que son las que crean el andamiaje en el cual están las células ganglionares. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se han hecho cosas como estas. A partir de células de Miller se han conseguido, en modelos en rata, regenerar células ganglionares. A partir de pre-oligodendrocitos, en ratas, se han conseguido regenerar oligodendrocitos. Luego, si ya tengo células ganglionares, oligodendrocitos y células de Miller, me estoy aproximando a lo que son las capas más internas de la retina. Y además, en ratón se han conseguido sacar células periféricas del organismo, se han conseguido reprogramar y a partir de esta reprogramación celular se han conseguido generar células ganglionares. Por otro lado, a nivel trabecular, se ha conseguido regenerar el trabéculo en el ratón a partir de las células extentrabeculares. Esto es lo que se ha hecho en el glaucoma, pero es lo que os decía antes bien. Pero realmente el glaucoma se trata no de regenerar células, sino que hay que regenerar células y que estas células se cultiven, que se crea un tejido que funcione y que ese tejido que funcione se pueda trasplantar y pueda funcionar. Esto ya es un poco más difícil todavía. Estas células tienen que tener un axón que pueda navegar a través de las vías visuales y pueda llegar al cuerpo gélico lateral en concreto y pueda llegar a hacer una sinapsis, es decir, establecer conexión con la siguiente neurona de la vía visual. Esto todavía es más difícil. Y además, esto lo tenemos que hacer en una persona que va a tener 60, 70, 80 años, que tiene poca capacidad regenerativa. No podemos regenerar de la misma manera en un niño que en una persona de la tercera edad. Bueno, pues realmente esto son enormes dificultades que hacen que esto en la práctica sea difícil de solventar, pero hay alguna esperanza todavía. Y os voy a poner luego una diapositiva. Esto es un poco para ilustrar lo que os decía antes. Realmente el glaucoma, os decía antes que al principio de la charla, que era una enfermedad de la retina, pero es una enfermedad también neurodegenerativa. ¿Por qué? Pues porque en la retina realmente el glaucoma se origina en el nervio óptico, pero va a tener consecuencias que van a llegar hasta la corteza cerebral. Por eso, una de las líneas de investigación es la neuroprotección, de la cual no os voy a hablar en este momento. Pero fijaos en la parte de abajo de la diapositiva. Si yo tengo aquí un daño a nivel del nervio óptico, en el glaucoma ocurre lo siguiente. En primer lugar, hay una degeneración retrógrada. Es decir, se va a fastidiar la retina, vamos a tener una atrofia de las capas internas de la retina. Pero además de esta degeneración retrógrada, vamos a tener una degeneración anterógrada. Es decir, que se dirige hasta el sistema nervioso central. Una primera degeneración, que es una degeneración denominada valeriana, pero luego se ha visto y está demostrado que es una degeneración transináptica. Es decir, que la siguiente neurona de la vía también se va a fastidiar. Y esto está demostrado con múltiples estudios en resonancia, que permiten ver cómo los pacientes de glaucoma no solo tienen daño al nervio óptico, sino que tienen dañado estructuras cerebrales que recogen la información visual. Esto, si lo extrapolamos a las células madre, hacen que la investigación en glaucoma sea todavía más ifil, yo creo, que en retina. Sin embargo, hay esperanza, y aquí os traigo los trabajos de este grupo, que a mí, la verdad es que cuando lo vi me pareció bastante increíble, que lo hacen no con células madre, sino con células ganglionares, y consiguen regenerar en animales, eso sí, células ganglionares. Aquí tienen ratones, estos ratones con vectores virales los tranfectan y los tratan con una serie de sustancias que hacen que sean más fácilmente, que tiendan más fácilmente a la regeneración. Posteriormente lo que hacen es clampar y destruir el nervio óptico y posteriormente inyectan esta sustancia que hace, digamos, que se sintetisen moléculas que favorecen la inflamación a nivel del axón, de la célula ganglionar, y que esta inflamación dé lugar a una regeneración. Y ahí veis en la imagen de abajo cuando no hay regeneración y la imagen de arriba cuando sí existe regeneración. Pero bien, esto es regeneración a nivel de axón, pero claro, este axón tiene que navegar y tiene que dirigirse hacia donde tiene que dirigirse y sinaptar con la siguiente neurona. Bueno, pues ellos han visto también que los axones se dirigen a donde tienen que dirigirse y establecen sinapsis con las siguientes neuronas de la vía visual. Pero claro, esto que tiene que funcionar en la práctica, realmente estos ratones realmente tienen que ver. Bueno, pues ellos han visto que los ratones son capaces de recuperar funciones visuales. Por ejemplo, los ratones tienen aversión a las alturas y ellos tienen un modelo muy curioso que generan como una especie de precipicios y ven que los ratones evitan los precipicios. Ratones ciegos tratados de esta manera se comportan como ratones normales. Por otro lado, también han visto que recuperan la actividad circadiana. Es decir, los ratones, ya acabo y es muy poco, los ratones cuando se les apaga y se les enciende la luz se comportan como un ratón si estuviera dormido o si estuviera despierto. Y por último, ratones como estos, que en ese caso en la foto tienen catarata, cuando se les pone una luz recuperan el reflejo fotomotor. Luego, como ven, el objetivo es difícil de llegar, pero realmente yo creo que existe esperanza porque hay trabajos y hay gente que se dedica a hacer investigación y logran cosas tan difíciles como esta. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Aplausos Me gustaría preguntar, bueno, al doctor Monez, muchos pacientes todavía, eso se le siguen dando suplementos vitamínicos, ¿qué piensa acerca de los estudios ARETS? Bien, en Estados Unidos ha habido mucha controversia sobre los estudios ARETS y había un grupo que incluso decía que había subtipos donde podían ser los fármacos controproducentes, pero no llegaron a las manos por poco. Pero este grupo segundo, digamos que parecía que había un interés comercial en promover análisis genéticos para detectar sus grupos en DMAE. Entonces, lo que sí sabemos es que los estudios epidemiológicos de ARETS sean muy robustos y sí hay un efecto de disminución, sobre todo del riesgo de degeneración macular húmeda. Para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de MAE intermedia avanzada, perdón, o diríamos avanzada que me lío, no que lío, hay DMAE precoz, DMAE intermedia y DMAE avanzada. Entonces, aquellos pacientes con DMAE intermedia que vemos que tienen mucho riesgo a pasar a DMAE avanzada, si hay una cierta disminución de su riesgo de MAE exudativa. Lo cual es correcto darlos en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Monés. Yo te quería preguntar, me ha interesado mucho lo de las drusas, o sea, ¿realmente esto va a ser así? O sea, en cuanto ves una drusa haciendo una fotografía y luego atacar las drusas, o sea, ¿qué crees tú realmente? Sí, es obligado que intentemos llegar a la fase de las drusas, porque cuando llegamos a la fase de MAE atrófica estamos llegando a un desierto y ahí hay mucha muerte celular y cuando una enfermedad lleva tanta inercia es difícil revertirlo, ¿no? Es lo que decíamos antes de resucitar a una persona que se ha muerto hace varios días. Entonces, hemos de intentar cuando está agonizando o cuando antes de agonizar. Entonces, cada vez, o sabemos muy bien que las drusas anteceden la de MAE atrófica, posiblemente tienen un papel. Hay indicios por estos ensayos que hemos visto y por lo que habíamos hecho hace años en donde eliminar drusas puede mantener más sano el epitelio, con lo cual todo apunta que sí. Hay algunos problemas, por ejemplo, los fármacos, las estatinas. Es difícil que hagan ensayos clínicos porque son fármacos ya no protegidos. A esto no puede haber patentes y se entra a juzgarlo, pero cuando no puede haber patentes no hay grandes inversiones de fármacos para un ensayo clínico, con lo cual lo de las estatinas no se mueve demasiado y un poco da los inconvenientes de esto. Pero así todo se está moviendo. Y el tema de las drusas es otra aproximación. Pero sí, hemos de llegar a hacer cosas en momentos precoces como el de las drusas porque lo otro es muy complicado, que no dejaremos de hacerlo, por supuesto. Y las células avanza y los indicios son que hacen cosas, pero es mucho más difícil. Por ejemplo, si tienes un fondo de ojo a una persona relativamente joven y tal y ya ves una drusa a una paciente con 40 años, por ejemplo, ¿ya le harías un tratamiento? No, posiblemente no, porque las drusas pueden estar muchos años en los ojos, pero hay un momento de desequilibrio seguramente de la edad. Hay un reloj biológico en donde de repente perdemos el control de los mecanismos anti-envejecimiento. Y entonces o bien aparece una dematrófica o aparece un Alzheimer o aparece un Parkinson. Entonces, algún día llegaremos a tratar estos mecanismos superiores y no las enfermedades concretas. Porque cuando uno de repente su reloj biológico le dice que empiece a envejecer se desmorona por varios sitios. Entonces, posiblemente las drusas no empiezan a desmoronarse hasta que hay estos desequilibrios. Con lo cual, hombre, si tenemos tratamientos que no tengan mucho riesgo, que prevengan las drusas, podríamos hacerlo, pero posiblemente podríamos observar cierto tipo de drusas durante muchos años. Y luego, lo que decíamos antes, hay drusas tiernas, sin pigmento, jóvenes, que estas sabes que durante mucho tiempo no te van a dar problemas. Es cuando empiezas a ver que empiezan a romper, que empieza a haber pigmento, que ahí ya ves que sí ha empezado este mecanismo. Entonces, yo creo que drusas tiernas, frescas, jóvenes, podríamos observarlas mucho tiempo. Una pregunta para el doctor Monés. Entendiendo los procesos oxidativos de la retina, degenerativos de la retina, en su opinión, ¿qué factor puede contribuir a frenar, a prevenir, a que se desarrolle más rápido una degeneración macular o socialidad en cuanto a la protección con filtros selectivos para que, bueno, pues de alguna manera entender que el ultravioleta podría ayudar a frenar esa evolución rápida de la degeneración macular? ¿Cuál es su opinión, doctor? El factor número uno súper demostrado y fácil, entre comillas, de evitar es el tabaquismo. Es una fábrica de oxidar, es una fábrica de envejecer. El tabaco sí que es un factor de riesgo demostrado muy, muy fuerte con los pacientes que tienen degeneración macular. En principio, lo de los filtros es muy controvertido, pero si un paciente realmente tiene la retina muy delicada y muy crítica, posiblemente, yo les aconsejo que se protejan de la luz del sol, que se protejan de las luces fuertes porque ya es una retina que ya está castigada y que una luz, además, posiblemente, nuestras retinas hace miles de años no estaban preparadas para vivir 80 años, estábamos preparados para vivir 30 o 40, seguramente, lo que pasa es que como hemos investigado en medicina vivimos más de lo que nos toca, pero seguramente estos telos de pitilipigmentario que tienen que durar 80 años no estaban programadas para eso, por lo tanto, yo creo que protegernos del sol deberíamos protegernos siempre como una medida de salud, de salud visual. Y luego, otra cosa que aún se conoce poco, pero el que sí nos puede influenciar en el estado inflamatorio corporal durante muchos años y no es un tópico porque parece que sea un tópico, es el tema de los hábitos y los hábitos alimentarios condiciona nuestro microbioma y el microbioma se le está empezando a llamar el segundo cerebro que es este kilo o dos kilos de bacterias que traemos dentro del intestino y que a veces, lo decíamos antes con Marta, yo a veces pienso que si nosotros no somos su esqueleto para que se puedan mover porque tiene más información genética que nosotros, tiene más antigüedad en el mundo que nosotros, a lo mejor nosotros somos su carcasa, pero en cualquier caso determinan los sistemas inflamatorios generales y se está relacionando enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson con un tipo otro de microbioma y los pacientes con degeneración macular tienen un microbioma diferente de los que no lo tienen y los pacientes obesos tienen un microbioma diferente a los delgados y es un microbioma que promueve la inflamación y el cáncer con lo cual aquello de que somos lo que comemos que parece un tópico seguramente es más verdad de lo que pensamos y cada vez se va a saber más. Una última pregunta. Me trasladan una pregunta de la otra sala me preguntan en la degeneración macular la influencia del estrés que se ha hablado del tabaco y de alcohol y a ver cuánto influye el estrés. No creo que haya evidencia de que el estrés provoque un agravamiento de la degeneración macular si bien es cierto que si el estrés muy sostenido y crónico puede alterar sistemas inmunológicos crónicos pues podríamos pensar que tal vez sí pero no hay una relación como por ejemplo con la corredopatía serosa central que si parece que ciertas personas tipo estrés tienen aumento del cortisol y que esas personas no están preparadas para esta respuesta de estrés entonces hay una relación con la corredopatía serosa central y el estrés con degeneración macular en principio no aunque no que no hay evidencia de su ausencia no quiere decir que hay ausencia de la evidencia es decir no estamos seguros que no puede afectar y no lo podemos descartar pero en principio no vale pues ahora tenemos otra última pregunta Sí, hola para el doctor Mones que parece que ha sido el único ponente te hice una pregunta si no he entendido mal si no he entendido mal el que no vio soy yo si no he entendido mal alguno de los acertamientos terapéuticos que habéis hecho es el bloqueo del complemento atribirte C5 para lo cual habéis utilizado monoclonal que has indicado que nos ha dado éxito entonces la pregunta a mí es ¿qué buscas exactamente con el bloqueo del C5? ¿por qué no da éxito este monoclonal cuando existe monoclonal que lo conocéis sin ninguna duda que bloquea perfectamente el C5? A ver lo del complemento es extremadamente complicado porque el sistema complemento está para proteger a nuestros organismos de las infecciones pero para entendernos es como si tuviéramos un camión que tiene bien 20 aceleradores y 20 frenos entonces a base de estar los 20 aceleradores apretando un poquito y los 20 frenos apretando un poquito el camión no se mueve cuando se altera alguna vía del complemento había un freno que frena más o que frena menos un acelerador que frena más es muy complicado entonces hay varias vías y si nosotros bloqueamos el complemento porque creemos que es tóxico porque está sobre reaccionando al cuerpo puedes tener problemas de infección porque entonces bloquear y hay un tratamiento para una enfermedad del riñón que se trata con complemento que los pacientes tenían más meningitis y se les tenía que vacunar porque el tratar complemento provocaba infección entonces cuando bloqueas el C5 supuestamente bloqueas el último eslabón que son las las membranas de ataque que son como una especie de de sistemas para perforar las células y matarlas entonces se va a bloquear al final de todo que es el C5 se ha intentado con el C5 se ha intentado con el factor D que es la vía alternativa que parece que es la que genéticamente está más afectada que es la que no ha salido y este año en la academia se ha visto que bloqueando el factor C3 que va antes del C5 se frena un poco la demae atrófica pero sorprendentemente han favorecido mucho la demae húmeda entonces bloqueando C3 se ha visto que hay un incremento brutal bueno brutal del doble al menos de demae húmeda con lo cual tocar el complemento es desequilibrar el piano en serio es muy complejo y bien 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 no sabemos las funciones porque hay algunos investigadores que te dicen que el complemento aparte de evitar la infección también te matan dendritas o sinapsis que no debería haber células que no debería existir es decir que hace como una regulación de que las células tengas las correctas que no estén en exceso por lo tanto tocar el complemento es muy complicado y a lo mejor lo estaban haciendo de una forma como muy burda no no